Música Hay luz y alegría Vida y amor En esta tierra bendita Que Dios nos concedió Que bonitas se ven En San Pedro Acto Pan Nuestras montañas Todas las mañanas Al salir el sol En San Pedro Acto Pan San Pablo y San Salvador Cantan y bailan Este ritmo sabroso Pero que bonitas se ven En San Pedro Acto Pan Nuestras montañas Todas las mañanas Al salir el sol Todas las mañanas Al salir el sol Todas las mañanas Todas las mañanas Todas las mañanas Todas las mañanas Todas las mañanas